¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Donde yo estaba subiendo esta plataforma Y me di cuenta que al llegar aquí a la parte de arriba Encontré a la tal Piper, o Pepper, no me acuerdo cómo se llama Que estaba discutiendo con esta güera de aquí No sé qué tantas cosas estaban diciendo, pero... No era una plática de amigas, eso sí se los... Eso sí se los juro A ver, vamos a ver qué tienes que decir tú primero ¿Qué haces aquí, Piper? Ni hablar, no hasta que esté impreso Podrás leerlo todo en el próximo número Señorita Piper, si ha terminado de obstruir la recepción El alcalde necesita espacio para otros ciudadanos responsables Bueno, ya me iba Hablando de eso, yo quiero hablar El alcalde necesitas mientras no sean miembros de la prensa ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, quiero ir con el alcalde Llaves de la casa, ver al alcalde, nada Casa de Kellogg ¿Casa de Kellogg? Necesito hablar con alguien sobre la antigua casa de Kellogg En el West Stands La residencia del señor Kellogg se fue de la ciudad hace tiempo La propiedad fue embargada y precintada Si hay algo de esa persona que te pertenezca Podrías explicárselo al alcalde Aunque no te garantizo nada No puedes ayudar Es urgente, gracias, sarcasmo No tengo tiempo Necesito la llave ahora ¿Por qué es tan importante para ti encontrar esa llave? Confía en mí Híjole Tendría muy poca Probabilidad de que me creyera si le dijera confía en mí A ver Confía en mí Es importante Te doy mi palabra ¿De verdad pensaste que eso funcionaría? Creo que no Sí, la verdad sí creí que funcionaba Pero la verdad no Encontrar a mi hijo Por favor Solo quiero encontrar a mi hijo Que ponernos sentimentales El propietario de esa casa Lo secuestró Estoy harta de dramas Así que ahorratelos Ah, ok No importa Da igual Pues sí que eres de ayuda Que pases un buen día Solo por eso Yo creo que la mato, eh Solo por eso yo creo que la mato Bueno, está bien, no Pero aquí hay un soldadito Igual voy a hablar con el alcalde A ver qué tiene que decir él Hola, señor Ah, sí Ya me acuerdo de ti Qué bueno Acabas de llegar Ojalá estuviera en tu lugar Para poder disfrutar De nuestra gloriosa ciudad Por primera vez ¿En qué puedo ayudarte? Ah, llaves de la casa Nick me envía Nada Casa de Kelo Busco la llave de una casa De la ciudad Supongo que el despacho Del alcalde Tiene una copia Bueno No tenemos todas Las llaves de la ciudad ¿Dónde las meteríamos? Además Esa es risa de nervios Los habitantes de mi ciudad Tienen derecho a la privacidad En caso de que tuviéramos una llave Solo podría pedirla a su propietario Es mi última palabra Ya está Gracias por nada Es un secuestrador Por favor, alcalde McDonough Kellogg secuestró a mi hijo Necesito encontrarlo Ah, vaya Ah, haré todo lo que esté en mi mano Para ayudarte a superar Esta horrible tragedia personal Recuerdo al señor Kellogg No me caía muy bien Estaba paranoico Nunca hablaba con nadie No creo que lo encuentres Pero insisto en que te lleves La llave de su antigua casa Aunque está abandonada Me temo que todo esto Va a resultar inútil No me importa Deme la llave Completado Investiga la casa de Kellogg Ya tengo la llave Así que Ya puedo regresar Ahora el asunto es ¿Por dónde me bajo? Hola Aquí está el elevador otra vez Bien Ya puedo regresar A la casa del fulano ese Que seguramente se robó a mi hijo Uh, salto de alegría Vamos abajo Vamos abajo Albóndiga vienes Tranquilo Albóndiga No estés volando Albóndiga ¿Qué te pasa albóndiga? ¿Por qué estás volando? ¿Quieres que te meta un plomazo o qué? Eso Así Bien educadito el perro Educadito ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo lo traigo de educado al perro? ¿Se dan cuenta? Voy a sacar esta arma Esta ya tiene rato que no la utilizo Porque Es que No sé No hace mucho daño el arma en sí Por eso Por eso ya no la he utilizado Ahora tengo que regresar A la casa del tal Kellogg El asunto aquí es ¿Cómo me vuelvo a subir Allá donde estaba su casa? A ver Si mal no recuerdo Era Más o menos por este rumbo Era Por estas escaleras de acá Sí, sí, sí Creo que voy bien Creo que voy bien Era por este lado Uh, me gusta más la cámara En segunda persona La verdad Me gusta más de esa cámara Pero no sé Siento que Que se observan más los detalles ¿Tienes la llave? Con esta Sí, sí la tengo Vamos allá Entonces déjale abro Abrimos ¿Y qué nos depara? El destino Dentro de la casa de Kellogg Resulta que ahí están Todos los matones Y nos van a empezar a disparar Y yo otra vez Le voy a disparar en la cabeza Al primero que se me atraviese Al primero que se me ponga enfrente Le voy a dar un plomazo En la cabeza Vamos a echar un vistazo Seguro que Kellogg Se ha dejado algo Sí Yo también estoy seguro de eso Placa calefactora Lamparita Lamparita Algo importante Tiene un destornillador Un martillo Cinta americana Es que al pelo Pasta de dientes Igual en la parte de arriba Vamos Vente Para acá arriba Nick Nick sígueme Nick sígueme Que estoy seguro que es en la parte Aquí no hay nada Eso se movió ¿Has mirado en ese escritorio? Yo vi que esto se movió No sé Este es de oro Chapado en oro Uy este sí me lo llevo eh Unas esposas Acabo de ver unas esposas Y maíz Acabo de ver un maíz aquí Dos maíces Te digo que aquí pasa algo Busca cualquier cosa extraña Un interruptor Un botón Un interruptor Botón Pues mira Esta olla la verdad Me dio mala espina Así que Toma Toma Igual si la tiro Aguas con la cabeza Nick Perdón Fue sin querer eh Fue sin querer Esto Tampoco Las velas Podrían hacer algo tal vez Cafetera No hace nada El maíz tampoco hace nada Aquí está Aquí es A ver A ver ¿Me das permiso perro por favor? Aquí está el botón Sí De hecho A ver Que así no se agacha Chihuahua Es por este lado Detectado Oculto Botón Aquí va Vale Es una forma de ocultar Una habitación Sí Sí, sí, sí Estoy de acuerdísimo contigo Y este Según parece Es un lugar de tortura Y si no lo es Mira esto Las cosas favoritas De un mercenario Caja de puros Cerveza negra Winnet Balas de calibre 44 Y puros San Francisco Sunlights Interesante marca Aunque no nos va a llevar A ningún sitio Uy, mira nada más Cuánto tesoro Nunca cola quantum Estas son buenísimas Porque te recuperan Toda la vida Gominolas Patatas fritas Macarrones con queso Uy Este no se la llevaba Mal, eh Mira munición Munición Agua sucia No, agua sucia no El silencio Agua purificada Agua purificada Oh, que la que así no se agacha A ver ¿Cuándo voy a entender Que así no se agacha el mono? Agua purificada Es que casi En casi todos los shooters Se agacha con B Por eso le aprieto B Pero aquí no Aquí saca el La cosa esa Que ahorita no aparece Y no se por qué ¿Por qué no aparece? ¿Qué rayos? ¿Por qué no aparece mi monitor? Uh, acabo de encontrar una falla, eh No aparece mi monitor Y no se por qué Resistencia Carisma Agilidad Voy a aumentar mi carisma Para convencer a la gente Sí Sí Eh, no aparece ¿Qué está sucediendo? Si sigue sin aparecer Yo creo que voy a tener que quitar el 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 juego Y volverlo a poner O sea Cerrarlo y volverlo a abrir Mentats de naranja Cochinillo con alubias Te entiendo Eh, Nuka Cherry Nuka Cherry Híjole Llevas demasiadas cosas Necesito tirar cosas Pero ahora resulta que esta Mensada no me deja ver A ver ¿Por qué no puedo sacar mi? A ver Permítanme un momento Que voy a reiniciar el juego Porque si no Esto no me va a dejar No me va a dejar ver El monitor Eh, listo Ahora sí Ya aparece mi monitor Nuevamente Y ahora sí Voy a agarrar Ah, caray ¿Qué es lo que me falta de aquí? Macarrones con queso No Algo estaba agarrando Yo que era la Nuka Kula Cherry Te entiendo Y ya me dice que llevo Demasiadas cosas en mi mochila Así que voy a tener que vaciarla Un poco No sé qué es lo que Lo que llevo de más Creo que llevo armas de más Mira, pistola Sí, llevo Llevo demasiadas de estas pistolas En primer lugar Llevo cinco Hazme el favor de que llevo cinco De estas pistolas No Nada más necesito una ¿Ve? ¡Ve nada más! Igual No sé por qué me las llevé Creo que para venderlas Porque son caras esas armas Pero bueno En fin Cerveza negra Igual hay otra cosa que tirar Cóctel Molotov Granada de fragmentación Subfusil Ese también es caro Cerrojo de tubo Rifle Ese también es caro Bueno, prefiero tirar las pistolitas Ya con eso Ahorita por lo pronto estamos felices Tengo que hablar contigo Sigo esperando Sí, sí, sí Espérate ¿Sugerencias? ¿Alguna sugerencia, Nick? Y albóndiga Los chuchos de la Commonwealth Pueden encontrar un rastro humano A kilómetros Míralo Vaya Bien puesto Parece que albóndiga está por la labor ¿Por qué no le dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro Antes de que te vayas Sé que esto es personal Si quieres enfrentarte a Kellogg por tu cuenta Solo tienes que decirlo ¿Qué aconsejas? ¿Alguna perla de sabiduría? Si Kellogg es quien secuestró a tu hijo Es una persona peligrosa Pero tú también lo eres No debes tener miedo de él Ni de nada que provenga de la Commonwealth No sé Adiós, Nick Ven conmigo Pues, no sé No sé Puede que necesite tu ayuda Pero a lo mejor debería ir por mi cuenta Si me necesitas Ven a verme Si no La próxima vez que te vea Espero que sea con tu hijo Sanos y salvos Ok Nick Valentine está disponible como compañero Y por acá Voy a venir de este lado Porque puede que haya Lata de aceite usado Creo que esto lo necesito ¿Es que coleccionas o algo así? Si, la verdad si Soy chatarrero Soy chatarrero Soy de esos que llaman ropabejeros Que van por las calles gritando Zapatos O ropa usada Que ven Y un Nucacherri Calabaza La calabaza no me sirve para nada Pero Bien Que me he encontrado un montón de cosas Bastante buenas Perrito ¿Dónde está el perrito? Albóndiga Albóndiga Me acaba de abandonar mi perro ¿De veras? ¿De veras me acaba de abandonar mi perro? Esto ya es el colmo Esto ya es el colmo La resistencia es una Medida De tu aptitud Física Global Oye Si se guardó lo que asigné El punto de El punto de habilidad Para el carisma Ya ni siquiera me acuerdo O más bien No chequé Si si se Si si se había asignado Ese punto de habilidad Soy nivel 10 Soy nivel 10 Y no estoy seguro De haber acomodado bien Mis atributos O de estarlos acomodando bien Si creo que si Acomodé bien el otro A ver Albóndiga Encuentra el rastro Ten un puro Síguelo Tienes el rastro Sarcasmo Busca a Sean Busca a Keelog Busca a Sean O busca a Keelog ¿A cuál de los dos? No pasa Sean Llévame hasta él Llévame hasta Sean ¡Ándale perro! Apúrale Vas Vas perrito Yo sé que tú sí puedes Échenle porras al perro Échenle porras al perro Albóndiga Que sí puede Si puede el perrito Si puede el perrito Ey No te me pierdas No te me pierdas Mira Aquí está Nick Me alegro de volver a Diamond City Sí Qué bueno Yo lo ignoro vilmente ¿No? Perrito ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde va el perrito? ¿A dónde va el perrito? Tengo que seguirlo A lugares muy peligrosos Tengo que seguir a este perro A lugares bastante peligrosos Hot Roder Hot Roder Atomic Hot Rod Flame Job Cada número de coches clásicos que consigues Añade una nueva pintura Única De tu servoarmadura Mmm Disponible en cualquier no sé qué El robot señora Nani Fue creado por General Por General Atomics International Como el equivalente femenino Del señor Mañoso Por lo tanto Equipa un armamento integrado Similar No sé de qué carajos me están hablando Yo todavía no veo ningún robot de De esos Pero supongo que son tips Que en algún punto me Me van a servir ¿No? Yo creo Yo supongo que sí Perrito Te sigo ¿Se fijan cuánto se tarda en cargar el El juego? No sé por qué se tardará tanto Ni que tuviera los gráficos del año Ni nada O sea He visto juegos con mejores gráficos Y con un mundo abierto también Pero No sé Uy Seguridad de Diamond City Diamond City Seguridad de Diamond City Perrito Yo te sigo Yo te sigo Perrito Que alguien Escucho un sonido Alguien está en problemas Albóndiga ¿Lo escuchas? Alguien está en problemas amigo Tenemos que irla a salvar Colono ¿Es esa? ¿Usted está en problemas? ¿Está en problemas señora? ¿Quiere que le ayude? ¿Quién está adentro? ¿De qué habla señora? ¿De qué habla? Bueno Albóndiga Vamos con Albóndiga Vamos por Sean Yo Hice como que iba a ayudar la señora Y la señora se metió pensando que Que yo la iba a ayudar Pero La verdad es que no La verdad es que la trolleé Y yo Me interesa más encontrar a mi hijo ¿Qué pasó perrito? ¿Qué pasó? Aquí hay otro puro Oh Cenicero sucio No El cenicero sucio No San Francisco Sunlights La marca favorita de Kellogg Venga muchacho A por él Búscalo Búscalo Bien perrito Vas bien eh Vas bien Estás haciendo que me siento orgulloso de ti Síguele Síguele buscando Necesito tu olfato para rastrear a Kellogg chico Vamos 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 Yo sé que tú puedes perrito Yo sé que tú puedes lograrlo Corre Corre como el viento amigo Corre como el viento que pronto lo vamos a encontrar Corre como Ya quiero que amanezca No me gusta que esté de noche No me gusta que esté de noche Siento que en cualquier rato va a salir uno de esos demonios con cuernos Y me va a atorar Y a menos que tenga una servo armadura No creo poder vencerlo Perrito Perrito Hijo de su peloncísima Tenían que ser topos radioactivos Me lleva Me lleva Me lleva Ey 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 Uno Dos Falta otro Falta otro Ey ¿Tú te crees que ya se acabó? Pero todavía falta Todavía falta ¿Te crees que ya fue otro? Hijo de su madre A este es al que hay que darle Porque está Perrito Perrito Necesito que Me ayudes Necesito que me ayudes Necesito Necesito que me ayudes Perrito ¿Listo? Creo que ya fue todo Ah carajo A ver Cosa está A ver cosa está ¿Listo? Adiós Oye mi perro eh Mi perro si que se sabe defender Eh Carne de rata topo Piel de rata topo Y dientes de rata topo Nada de esto me sirve ¿Perro? ¿Perrito? Ok Acá está Acá está Por un momento pensé que me hubiese abandonado algo Pero no 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 Yo sé que tú nunca me abandonarás amigo mío Yo lo sé Yo confío en ti Confío plenamente en ti Ya aparecieron ratas topo Y esto me huele mal eh En cualquier rato podría parecer algo peor Y no sé No sé Uy estamos encontrando su escondite Bien hecho perrito Bien Acabamos de encontrar el escondite de Kellogg De Kellogg Busca pistas Que te lleven a Kellogg Busco pistas Munición Uy mira munición Tarjeta de aplicación militar Ah Aquí había una torreta al parecer Y fue destruida El perrito encontró algo No me digas que es Kellogg muerto A ver ¿Me das permiso? O sea si ya sé que ya lo encontraste Pero ¿Me das permiso por favor? ¿Me da el rastro? Perro Este Si te das cuenta que tengo que pasar por acá ¿Verdad? Perro ¿Qué carajo? ¿Me das permiso por favor? No se quita Si no te quitas ¿Cómo voy a pasar chucho? Perdóname perrito Perdóname perrito Uy escucho un sonido feo eh Están aquí en la parte de arriba Hijos de su Si ya decía yo Perros 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 salvajes Perros salvajes Falta uno eh Creo que eran tres Creo que eran tres ¿Sigue sin dejarme pasar? A ver Albóndiga Hazte poquito Falta poquito Ya me lo paso Mira Eso Uy Pero vaya eh Vaya Ok aquí está chapa Munición Estimulantes Uy tres estimulantes Atuendo de vagabundo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya deberías estar acá Albóndiga Vente Hombre No te entretengas Como perro callejero A ver Albóndiga dice que es por aquí Y que probablemente tenga algo que ver con este fulano muerto Tal vez Atuendo de vagabundo La chihuahua anda jugando con un osito de peluche Dice que inspeccione el patrón de sangre Pero no sé cómo Le estoy apretando a Y no hace nada A ver Perrito Perrito Ya agarré algo que no quería agarrar A ver Eh Perro Que el hoja ha estado aquí Hay que encontrar algo para localizarlo Hay que encontrar algo para localizarlo Es que ya tengo dos puntos Aquí está Aquí está Vendas ensangrentadas A Albóndiga le servirán Sí Claro que le sirven Es el perro más inteligente de todos Venga muchacho A por él Vas perrito Vas perrito Yo sé que tú puedes Confío en ti Perro De pronto se me desapareció De la vista A ver Agarré algo allá Que creo que no debía haber agarrado Miren Gabardina descolorida Creo que es esto Lo que agarré Que no me sirve para nada Así que vamos a soltarlo Listo Ya con eso Perrito Seguimos al perrito Y con cuidado Que en cualquier rato Aparecen cosas Cosas feas Por las vías del tren Ok Por las vías del tren Acabo que no creo que haya trenes Ahorita funcionando No me pasa nada Hongos No se ve que haya enemigos Aquí alrededor Uy todo bien Es que me tengo que ir con cuidado Si aparece un super mutante Es muy probable Que no la cuente Así que Tengo que irme Con mucho cuidado Siguiendo Albóndiga Híjoles Madre ¿Qué es eso? Tenía que aparecer una cosa de estas ¿De veras? ¿De veras? ¿Pero qué carajos? ¿Pero qué carajos? ¿Pero qué carajos? ¿Pero qué carajos? Uy No, no, no A ver Con cuidado Albóndiga Con cuidado Me está pegando a mí Me está pegando a mí Y me va a matar No Son estas cosas Están en dispara Dejo las que me están pegando A ver Fuera Fuera de mi vista Fuera de mi vista Fuera de mi vista Cochinada Y fuera Sí Sí, que se pelee con los zancudos Que se pelee con los zancudos Y ya que se peleó con los zancudos Viene por mí ¡Me lleva! ¡No! Auxilio Me viene persiguiendo un oso mutante pelón Ya no me persigue Ya no me persigue ¡Uy! No, sí me persigue ¡Carajo! ¿Pero qué trae contra mí? Ya sé que estoy muy sabroso y todo Pero Que me deje tranquilo ¡Perrito! ¿Dónde estás? Te necesito amigo mío Amigo mío Créeme que te necesito ¿Y qué es esto? ¡Uy! Un super mutante Me lleva Me lleva Me lleva Está apareciendo todo Lo que se suponía que no tenía que aparecer Super mutante Oso Me matan Me matan Y no pienso desperdiciar Cosas de mi inventario aquí Mira ya se están peleando entre ellos Se están peleando entre ellos Esta puede ser mi oportunidad Voy a curarme Utilizando La Nuka Kola Tengo una Nuka Kola Ayuda Agua purificada Nuka Kola Cherry A ver ¿Dónde está? La cosa esta Me la tomo Y creo que con esta vida Es que ya se está peleando El super mutante Con el oso Y esa es mi ventaja ¿Saben? Mientras sigan así ¿Perro? ¿Perro? ¿Dónde estás? ¿Perro? Oye Perro Desgraciado Se sigue peleando con mi perro Y así nunca voy a poder prosperar en la vida Bueno Yo voy a seguir adelante Me lleva al carajo Me está persiguiendo el oso otra vez a mi No me digas que me está persiguiendo otra vez el oso a mi Encontrada señal de socorro No me importa la verdad No me importa la señal de socorro Yo lo único que quiero es salir de aquí Y si me quedo a pelear Voy a morir Entre el oso Y entre el super mutante Me van a matar Así que necesito hacer que Albóndiga venga Albóndiga tiene que venir En algún momento En algún momento Albóndiga tiene que venir Esto pinta bastante mal Porque el perro no regresa Y si no regresa Significa que yo tengo que ir por él Y si voy por él Me voy a morir Si sigue con el super mutante Me voy a morir De eso estoy Segurísimo Y más Si no me tomo otra cherry ¿Listo? Eh Nada que un refresco no solucione Te estás muriendo Porque te atacó un zombie Tómate una nuca cola Y problema solucionado Problema Solucionado Sigue peleándose allá Híjole Que así no se agacha Cuidado Cuidado ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? Sigue peleando valientemente mi perro Estoy orgullosísimo de él Yo te ayudo amigo Y ya lo mató Mató al Al super mutante No me lo creo eh No me lo creo que haya matado al super mutante Es que este está fuertísimo Este Definitivamente si yo me hubiera quedado a pelear con él Me mata a mí Tuvo Tuvo rifle Automático Uy Igual esa arma es buena No sé No sé Puede ser A ver voy a Voy a verla Voy a probarla Tuvo Tuvo rifle Tuvo rifle Automática De hecho es este Y no veo No se ve que tenga mucha Mucho daño Tiene 10 de daño Y la mía esta Tiene creo 25 Así que mejor me quedo con esta Bien albondiga Ya que te echaste al super mutante Tu solito Si prefiero dejar que él lo mate solito Arriesgarme yo a Y gastar toda mi munición En tratar de matar a ese A ese mono ¿No? Ahora aquí Tranquilo Tranquilo Es que si es fuerte el super mutante O sea no sé que tan fuerte La primera vez que me lo encontré Igual no tenía armas tan poderosas Pero no Me mató como 3 veces Antes de que yo lo pudiera Antes de que me Antes de que me decidiera yo En salir corriendo Antes de Antes que pelear con él Acaba de encontrar otra cosa El perrito ¿Otro puro? ¿Qué es? ¿Qué es amigo? ¿Qué es amigo? ¿Qué encontraste? Una silla Sentarse Bueno ¿Quieres que me siente amigo? Me siento No pasa nada Creo que no se refería a la cerveza A la silla Se refiere a la cerveza La cerveza Botella de no sé qué Cerveza negra Winnett Una de sus preferidas Huelela amigo Huelela Y busca al sujeto este Búscalo para poderlo matar a gusto ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Seguimos adelante perrito? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices perrito? ¿Qué dice el perrito? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ahora Yo te persigo Con que no salga otro super mutante ¿Se fijaron que el super mutante se parecía Hulk? ¿Cuál super mutante se parecía Hulk? ¿Es un troll? No manches Está enorme Musculoso Y aparte trae armas Aparte de que está musculoso Y gigantes Tiene armas El desgraciado Tranquilo Tranquilo Que aquí van a salir Necrófagos Sí, ya sabía Sí, ya sabía Así ¡Ah, caray! ¿Tú de dónde caíste? ¿Tú de dónde te caíste? ¡Ah, caray! Este no se muere Necrófagos Salvaje Acechador legendario Este no se muere tan fácil Pero no se movía Y no se movía Y no se movía Uno Dos Listo Listo Listísimo Igual tengo que usar un poco más El lo de Reconstru... Reconstituyente Engendrado Brazo de Derecho Reconstituyente Engre... Ennegrecido Brazo derecho De cuero Otorga más resistencia Al daño Y a la energía Cuando menor sea tu salud Hasta un más 35 ¡Órale! ¡Órale! Pues lo recojo No sé si me lo tengo que equipar O qué Igual a lo mejor sí Pecho de saqueador Máscara de gas Barazo izquierdo Traje del refugio Brazo derecho De saqueador Cazador o brazo derecho De saqueador Este lo tengo puesto No, creo que no No, sí Lo tengo puesto Y... No sé qué es lo que... Es este Esto es lo que me dieron Ok Me lo pongo Y listo Y listo Y tú tienes... Bloque de madera No me interesa Vámonos Uy, aquí hay otro ¡Uf! Desgraciado ¿Qué pasa? ¿Por qué andas tan violento, hombre? No te hice nada ¿Para qué andes tan violento, eh? Ey, aquí me está dando radiación Vámonos de aquí, perro Vámonos de aquí Que me está cayendo Toda la radiación Y necesito un poquito Más de vida Necesitaría Un poquito más de vida Pero... Pero bueno Me voy a inyectar Igual me inyecto un chute Antes de seguir adelante ¿Dónde está? Sico, papas fritas Coca-Cola, cherry Ah, pues vamos a tomarnos la cherry ¿Al cabo qué? ¿Al cabo qué tienes? Es solo un refresco No pasa nada Vámonos Vámonos Uy, esto pinta feo, eh Esto pinta feo Eso del oso No sé si era parte de la historia Busca bocaditos de iguana Eso no me importa Papas fritas Eso sí Y esto qué es Célula de fusión Fusible Acero Creo que ya con esto Y aquí acabamos de encontrar Algo Activar ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? A ver Aquí hay un bracito ¿Qué? ¿Quién le está pegando a mí? ¿Qué? Se andan pateando a mi perro ¿Qué les pasa? A ver, desgraciados A ver, desgraciadísimos Que aquí se les acabó, eh A ver, desgraciadísimos Que aquí se les acaba Uno Dos Tres Cuatro Uy, uy, uy Menos uno Le alcancé a dar en la cabeza Y algo me explotó en la espalda ¿Quién me está disparando? ¡Ay! Otro super mutante ¿Quién me estás? Ok Ok, no pasa nada No pasa nada En la cabeza En la cabeza Uno, por favor Aunque sea Bien Uno, aunque sea Uno en la cabeza Bien Bien, bien, bien Se quedó como que estuneado Así que Puedo huir por aquí Al cabo que él es lento Creo Otro en la cabeza Otro en la cabeza Toma Híjole, no le di Carajo Y él sí me alcanzó a meter su machetazo ¿Por qué? No reaccionas, mono Mono, no estás reaccionando, eh No estás reaccionando Y me estás cayendo mal Me estás cayendo Muy, muy, muy mal A ver Viene, 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 viene Déjalo que se arrime Y ya estando aquí Puros en la cabeza Uno Dos Tres Carajo Te quedaste a uno Te quedaste a uno de matarlo Y tenías que fallar el último Tablón del supermuta Todo para que nada más tenga un tablón Me lleva Ok, vamos ahora por los normales Que se están pepenando a mi perro No sé por qué Con permiso ¿Y mi perro? ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el desgraciado que me está disparando? Ay, jole Hay más aquí Ay, este tiene arma Este tiene un arma No, 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 no Esto no, esto no Esto no puede ser Esto no puede ser que me esté Disparando con su cosa esa Y que me esté atinando Aparte de todo O sea, no puede ser que me esté disparando Y que aparte de todo me esté Atinando ¿Dónde está? Ya no lo veo Ahí está desgraciado Híjole ¿Cómo tiene mejor puntería que yo a distancia? Si es un mutante O sea, no debería No debería tener tanta puntería Debería ser Debería ser tonto Bestia Toma ¿Y habla? ¿De veras? Oye, pues no está tonto Yo pensé que los mutantes estaban mensos Pero este no Este no está menso Viene otro mutante por aquí Toma Agárralo perrito Agárralo que yo lo tuerzo Agárralo que yo lo tuerzo Bien, bien, bien Ya lo matamos perrito Ya lo matamos Bien Bien hecho perrito Tú sí sabes Munición Automática Tuvo rifle Y acá tenemos a otro Y aquí hay una señora corriendo Por su vida Chapa de botella No sé qué significa esto Munición Y coctel molotov Uff Uff Eso estuvo cerca ¿Eh? Albondiga Eso estuvo bastante cerca Ahora Tenemos que regresar A este sitio Y la señora que estaba corriendo por allí ¿Qué onda? Con su vida ¿Qué onda con su vida? La señora esa Nada más pasó corriendo Y ya Mercenario Conocido Bocaditos de iguana Esto ya lo había visto Mucho cuidado ¿Qué tenemos aquí? Error Sistema dañado No siento las piernas Aquí hay un puro Ya lo vi Otro de sus puros Bien A ver perrito Búscale Uy cuánta sangre me quitaron ¿Eh? O vida Como le quieran llamar Porque luego digo sangre Y pregunten que por qué le digo sangre Luego digo vida Y preguntan que por qué le digo vida Sangre, vida Como le quieran llamar Para mí Es exactamente lo mismo No importa cómo le llames Es igual Whisky Me gustaría tomarme un whisky Pero no Radaway Patatas fritas Nuka-Cola Quantum ¿Dónde tengo los? Esto Instant Mash Bien conservado Me tomo dos de estos Y mira Ah caray Ya me puse bien drogo Uy Me acabo de poner bien drogadito ¿Eh? No sabía que esas cosas Te drogaban Pero mira Qué felicidad Acabamos de encontrar algo Bueno El perro Lo acaba de encontrar Yo nada más lo voy siguiendo Y ya se Atoró el perro Eso era todo lo que me faltaba Que el perro se atorara allí Me lleva Bueno aquí hay vendajes Crees que ha sido nuestro hombre Ahí hay vendajes ¿Por qué no me ponen la cámara? A ver si me ponen la cámara Para ver la acción ¿Eh? Ahí está Ahora para dónde Albóndiga Ahora para dónde Siento Siento que ya estamos cerca ¿Eh? Pero siento que ya estamos Muy cerca del objetivo Puedo sentirlo Y esto de que se esté Lagueando el juego Es señal de que De que ya estoy cerca De mi objetivo Creo que regresé a la ciudad ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Mueres? Un balazo Solo necesito atinarme un balazo Uy ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Adiós, mosquita Eso te pasa por andarme Lanzando tu caca Eh Y esta también Un balazo Y eso es como ¡Pum! ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Perrito Perrito No te me pierdas, eh No te me pierdas Tenemos que estar juntos Somos un equipo Si te separas de mí Cosas terribles pueden suceder Cosas terribles Como cuando apareció el oso Y el supermutante Cosas como de ese estilo Más o menos Fort Hagen 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 Fort Hagen Algo así se pronuncia Ya llegamos Hablar con albóndiga Algo se encontró Al parecer No sé qué Pero algo encontró O algo está buscando Búscale, perrito Búscale ¿Qué encontraste? Dice que aquí hay algo Pero no sé qué sea Igual está detrás De los muros A ver Y si me das permiso Y lo reviento Con una granada No se revientan ¿O sí? No No se revientan Me temo que no Está del otro lado Del muro Eso me queda claro Así que debe haber Una especie de botón Como la vez pasada En algún lugar O debe haber una forma De subir Botón Botón Bueno Eso me queda claro Dice el perrito Que está del otro lado Y yo le creo Debe estar del otro lado Pero Entonces debe haber Otra forma de entrar Si está de aquel lado Debe haber otra forma De entrar Por aquí Por acá Carajo Sí, ya sabía Ya sabía Ese sonidito Es inconfundible Seguramente acaban de ver Un corte en el video Porque resulta Que se llenó El disco duro Y no me había percatado De que se había cortado La grabación Pero bueno Destruí las torretas De allá De la parte de arriba Del edificio ese Y al parecer El perro sigue buscando No sé que está buscando La verdad No sé que es lo que sigue buscando Escucho balazos Pero bueno Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Y compartir los videos Con sus amigos No se pierdan El próximo episodio Donde yo espero Ya por fin Llegar con el sujeto Que se supone Que debo encontrar Mientras el perro sigue aquí A su paso Es que él va lento ¿Saben? Paso lento Pero seguro Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Siguele buscando perrito Tú síguele Tú síguele ¡Ciao! 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 ¡Ciao!